bienvenidos a una clase más en el área de comunicación el día de hoy niños vamos a realizar el siguiente tema el uso de la letra b correcto el uso de la letra b bien niños el día de hoy ustedes al terminar la clase van a tener conocimientos acerca del uso correcto de la ve muchas veces niños al escribir sus textos mucho hay muchos errores ortográficos en cuanto a la letra b cierto que lo confunden que lo confunden con la letra v con la letra v entonces el día de hoy vamos a ver en qué casos utilizar la letra b claro que en las siguientes clases vamos a ver el uso de la v sí entonces pero en primer lugar vamos a ver cómo y en qué casos se debe utilizar la letra b si ve la vial si la ve muy bien niños entonces para ello vamos a leer el siguiente texto si vamos a leer el siguiente texto qué es lo que dice el texto ahora vamos a ver ese día yo estaba moribundo porque me obligaron a comer brócoli la hora del almuerzo fue un verdadero combate entre los ruegos de mi madre y mis no 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 terminé casi moribundo mi pobrecita mamá se manchó la blusa y por perseguirme tropezó con el cable del teléfono cuando mi papá llegó dijo hombre aquí ha habido una guerra sí papá pero quedamos los empates respondí yo mi mamá me miró sonrió y empezó a perseguirme con el brócoli otra vez no tengo hambre dije y salí corriendo entonces trata de un texto donde se podrá apreciar niños algunas palabras con b si algunas palabras con b cierto muy bien y cuáles son esas palabras con b a ver aquí he resaltado la letra b con color rojo si miren aquí por ejemplo la palabra furibundo si furibundo viene de furioso no de colérico pero más que el significado de la palabra veamos la ubicación de 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 la la B, en la palabra obligaron, ahí también está la B, Bli, ¿correcto? Quiere decir pues que bla bla bla, ¿no? En el caso anterior sería bundo, bunda también, ¿no? Entonces Bli también se escribe con letra B, ¿no? Con letra B, labial, ¿sí? Muy bien, furibundo, obligaron. Aquí hay otra palabra, miren niños, bro, ¿no? Brócoli. Entonces acá también se debe empezar con letra B, larga, ¿sí? Bro, ¿no? Brócoli. Quiere decir también pues bra, bre, bri también, ¿no? También se debe escribir con B, larga, ¿no? B, labial. Otra palabra con B, acá está, combate, ¿sí? Combate. Ahí está niños, mirenme. Aquí observamos el uso de la B en qué situación antes de la M, mirenme, ¿sí? Correcto, antes de la B es M. O se puede interpretar también que después de la M debe seguir la B, ¿no? Muy bien. Sigamos. Otra palabra sigue acá moribundo, ¿sí? Ya vimos que furibundo se debe escribir con B, por lo tanto la terminación bundo acá en moribundo también se debe escribir con B, ¿cierto? Muy bien. Siguiente, pobrecita, otra B. ¿Recuerdan con brócoli? Bro, aquí está bre, bre, pobrecita. También se debe escribir con B, larga, ¿correcto? Muy bien. Luego, ¿qué dice? Blusa, ¿sí? Blusa. También se escribe con B porque está seguido la L, ¿no? L. Entonces podemos deducir aquí antes de la L y antes de la R, ¿sí? Se debe escribir con B, ahí está B. Bro, ¿no? En el caso de brócoli y blusa en el caso, bueno, la palabra misma. Blue, con L. También se escribe con B, ¿ya? La siguiente palabra con B acá es cable, que proviene también de la misma regla de la Blue, ¿no? Entonces, ¿qué quiere escribir acá? Bla, ble, bli, blu, blu, se debe escribir con B, ¿cierto? Ahí está B. Hombre, ¿sí? Hombre. Lo mismo con bro, bro, ¿sí? Bre, bre, también, ¿no? También se escribe con B. Habido, también, ¿no? Habido, del verbo haber, ¿cierto? También se escribe con B. Otra palabra con B que podemos identificar acá es nuevamente la palabra brócoli. Ahí dijimos. Y otra vez la palabra hambre. Bien, niños, miren, aquí estamos viendo el correcto uso de la letra B, ¿sí? Por eso decía el inicio, es muy importante saber en qué momento, ¿no? Y en qué situación se debe escribir con letra B, ¿no? La letra B larga, ¿cierto? Y aquí hemos visto el uso correcto en niños. Pero vamos a ver las reglas, ¿ya? Primera regla, niños, dice. Se escribe con B las sílabas, ¿no? A ver. Bra, hambre, bri, bro, brú, ¿correcto? Y también bla, ble, bli, blo, blu. ¿Entienden? Las palabras que vimos anteriormente, ¿no? Hambre, hombre, blusa, ¿cierto? Pero veamos acá. Vamos a ver. Tenemos acá la palabra blusa, ¿cierto? También tenemos la palabra brocha, ¿cierto? Muy bien. Pero niños, muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando se está iniciando la escritura, hay niños que blusa lo escriben así, mírenme, blusa. Y bueno, la V con la L no existe, ¿no? No hay palabras, no hay palabras en el castellano, ¿cierto? Que exista esta combinación de letras, la V con la L, blusa. No, no existe, no se debe escribir así. Entonces, no existe esta palabra que se escriba así, blusa. ¿Correcto? No. Lo correcto es así, con la V larga, ¿cierto? No existe. Lo mismo, tampoco existe la palabra brocha, así, con la V, ¿sí? Con la V. No, tampoco existe esta combinación V, R, ¿sí? Entonces, no se escribe así, ¿ya? No existe esa combinación de letras, ¿sí? Lo correcto es como se ha escrito aquí, ¿no? Brocha, blusa, la V. ¿Sí, niños? Entonces, como estos ejemplos hay muchos, ¿no? Como estos ejemplos hay muchos, por ejemplo, con bra, bre, bri, bro, brú. Brasa, miren, brecha, brinco, brocha, brusco. Todas empiezan con B, labial, ¿no? B. Muy bien. Y lo mismo con bla, ble, bli, blu, blu, ¿cierto? Blanco, blanco, mira, bla, cable, blu, blindar, está la bli, bloque, está la blo, y blusa, está la sílaba blue. ¿Ya, niños? Ahí está, niños, entonces, el uso correcto de la B, ¿sí? Entonces, dijimos anteriormente que la V no se combina con la R ni con la L, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, lo correcto, cada vez que encuentro las sílabas trabadas, ¿no? Bla, ble, bli, blu, blu, o bra, ble, bli, blu, blu, se va a utilizar siempre la letra B, la letra B larga. ¿Ya, niños? Muy bien, este es el primer caso, ¿no? La primera regla, ¿ya? Veamos la siguiente regla. Aquí está. Se escribe con B en las terminaciones bundo, bunda, y también la terminación bilidad, ¿sí? La terminación bilidad. ¿Ya, niños? Muy bien, a ver, veamos. Dijimos en la lectura, ¿no? Hubo una palabra vagabundo, ¿no? O furibundo, ¿no? Moribundo. Aquí está. Vagabundo, nauseabundo también, ¿no? Todas esas palabras terminan en bundo y se debe escribir con letra B larga, ¿sí? Letra B larga. Ahí está la letra B labial, ¿sí? B labial. En el caso de bilidad, ahí está. Esta imagen representa, pues, a la contabilidad, ¿verdad? Y también bilidad se debe terminar con la letra B. En niños, B larga, B labial. Igual que amabilidad, ¿sí? B bilidad, o sea, la terminación bundo, bunda, o bilidad, se debe escribir con letra B labial. En cuanto a bilidad, niños, acá hay una excepción, ¿sí? Algunas reglas tienen sus excepciones, niños. En este caso, la excepción de la palabra habilidad, hay una palabra, niños, que se escribe con V. ¿Y cuál es esta palabra que se escribe con V? La palabra movilidad, ¿ya? La palabra movilidad. Ahí sí, la palabra movilidad no se escribiría con V labial, sino con V, ¿sí? V, movilidad, ¿correcto? Muy bien, entonces queda aclarado esa excepción. La palabra movilidad no se escribe con V labial. El resto sí, amabilidad, contabilidad, debilidad, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Entonces conocimos la segunda regla, ¿sí? La segunda regla de la letra B, ¿sí? La letra B labial, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces a conocer nuestra tercera regla, ¿ya? Nuestra tercera regla. Y esta regla es la siguiente. Se escribe con V, ¿no? Los verbos terminados en ABA, ÁBAMOS, ABAN, ABAZ. ¿Sí? Aquí está, pero que sean verbos. La regla dice verbos en niños, verbos. Muy bien, a ver. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, cantaba, ¿no? El niño acá está cantando, ¿no? Cantaba. Aquí está. Entonces cantaba es un verbo, ¿sí? Del verbo cantar. Pero su terminación es ABA, ¿no? Cantaba. Muy bien. Otra palabra, jugábamos, ¿no? ÁBAMOS. Entonces también es un verbo, ¿sí? Es un verbo. Y que se escribe con V larga, V labial. ROGABAN, ¿sí? La palabra ROGABAN. También se escribe con letra B, ¿no? V labial. ESTUDIABAS. También se escribe con V labial. Y por último, miraba. Y claro, hay más palabras que los verbos terminen en estas sílabas, ¿no? Las terminaciones, ABABAMOS, ABABAN, ABABAS, ABA, ¿sí? Cantaba, jugaba, dormitaba, hablaba, ¿cierto? Entraba. Claro, ahí se puede combinar, ¿no? Entrábamos, entraban, entrabas, ¿sí? Entonces también es un uso, ¿no? De la letra B, ¿no? B labial. Entonces niños, estas reglas se hacen con la finalidad de que ustedes sepan el correcto uso de la letra B. ¿Sí? Hay niños, pues por ejemplo, que se equivocan, ¿no? En vez de escribir cantaba con B, B labial lo escriben con V. Y eso es incorrecto. Entonces estas reglas se hacen con esa finalidad de que ustedes adquieran conocimientos para escribir correctamente las palabras. ¿Sí? Es correctamente las palabras. Muy bien. Otro uso de la letra B. ¿Qué es lo que dice aquí? Se escribe con B después de la letra M. ¿Sí? Se escribe con B después de la letra M. ¿Y cuáles son esas palabras? Miren, acá vemos una imagen. Tambor, ¿no? Tambor. Veamos acá otros ejemplos. Ambos. ¿Qué es lo que vemos? Aquí está la M. y de inmediato sigue la B. ¿Sí? Que por eso dice que después de la M sigue la B. No, la B larga. La B labial. ¿Sí? Ahí está. Ambos. Tambor. Y aquí está B. Después de la M sigue la B. ¿Sí? Sigue la B. Cambio. ¿Sí? Cambio. Después de la M sigue la B. También. ¿Sí? Después de la M sigue la B. Tumba. Después de la M sigue la B. Entonces, esta es una regla clásica ya, ¿no? Una regla que se lo deben llevar siempre, niños. Después de M, B. Así de simple. Pero B, B larga. ¿Sí? B labial. ¿Sí? Entonces, después de M, B labial. Porque cuando entremos a las reglas de la V. Después de M, nos sigue V. ¿Sí? Después de M, sigue B labial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no olvidemos esta regla muy importante. ¿Cuál es el error que cometemos o cometen algunos estudiantes en esta regla? En vez de escribir M, escriben N. ¿Sí? N. Dice ambos. Ambos. Tambor. Escriben la N. Y por regla, antes de la B, ¿no? B labial. No sigue la N. No sigue la N. Sino la letra M. ¿Ya? M. Bien. Siguiente y última regla. ¿Qué es lo que dice aquí? Se escribe con B los verbos terminados en Vir. ¿Ya? Vir. ¿Ya? La anterior regla era, pues, también los verbos terminados en ABA. ¿No? ABA. 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 Pero no se escribe con B larga o con B labial. Sino con V. Vivir. Servir. Hervir. Estas tres palabritas, ¿sí? Son verbos también. Son verbos también. Pero son verbos que no terminan en Vir, ¿no? Con B labial. Sino con V. Esas son las tres palabras que no cumplen con la regla. El resto de palabras, sí, mírenme. Describir termina en Vir y con B labial. ¿Sí? Percibir también. Recibir, acá en este caso, ¿no? Recibir. Es un verbo, ¿correcto? ¿No? Es un verbo. Que termina en Vir. Sí, muy bien. Y se escribe con B labial. ¿Correcto? No se escribe con V. Solamente con V se escribe vivir, servir y hervir. La otra palabra que termina en Vir y que es verbo, ¿sí? Es prohibir. ¿No? Exhibir. ¿Correcto, niños? Muy bien. Entonces, aclarado está esta regla de la letra B. ¿Sí? Son verbos todos, ¿sí? Que terminan en la terminación Vir con B labial. ¿Sí? Con B labial. Veamos ahora una práctica. Veamos una práctica calificada. ¿Ya, niños? Y aquí está B. Práctica calificada. Muy bien. A ver, ¿y cuál es la instrucción? Acá dice, corrige las palabras que sean necesarias. ¿Cuántas palabras veo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete palabras están mal escritas, niños. Están mal escritas, están utilizadas, están utilizando mal las reglas ortográficas de la B. ¿Sí? Por ejemplo, acá veo, mira, ambición. Veo que aquí hay una M, ¿sí? Veo una M. Y yo sé que, por regla, después de la M, sigue la B labial. Y aquí han utilizado la V. No es correcto. No es correcto. No, sería ahí ambición. Y no se debe pronunciar así. Se debe pronunciar ambición. ¿Correcto? Y por regla, después de la M, sigue la B labial. ¿Sí? Así ve. Después de la M, sigue la B labial. Entonces, la palabra corregida ya vendría a ser así, correctamente. Ambición. Después de la M, la B labial. Y ahí está. Y así por el estilo, ustedes tienen que corregir las siguientes palabras. Recuerden o vayan a las reglas estudiadas, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente, a la siguiente práctica. ¿Qué es lo que dice? En las siguientes oraciones hay palabras mal escritas. Corrige los errores. Entonces, ya no son palabras, no oraciones completas. ¿Sí? Aquí está. Miren acá. Él juega brusco. Él juega brusco. Aquí también hay una palabra mal escrita o mal usada la letra B. Dijimos al inicio, niños, que la V no puede combinarse con la R, ¿no? Para pronunciar bra, bre, bri, bro, bro. La única letra, ¿no? De entre la B y la V, que combina con la R, es la B labial. ¿Sí? Bru. ¿No? Bru. Entonces, acá voy a corregir la palabra brusco. ¿Correcto? Voy a corregir la palabra brusco. ¿Cómo quedaría entonces, niños? Él juega brusco. ¿Sí? Ahí está B. Brusco. ¿Ya, niños? Porque con la R siempre va la B, va la B labial. Bru. Y así, ustedes cambian las palabras, corrigen las palabras mal escritas. Me gustan las burbujas. No busques más. Me gusta el cambio. Soy de pueblo. Me miraba mucho. El niño fue a recibir el diploma. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias palabritas que están mal escritas. Sobre todo, las palabras con B, ¿no? Están mal usando las reglas ortográficas de la B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo creo que ya pueden ustedes corregir, ¿no? Las palabras mal escritas. Y ya pueden, de aquí en adelante, escribir correctamente las palabras con B. ¿Ya? Correctamente las palabras con B. Cuando se les mande escribir, por ejemplo, algunos textos, sus cuentos, sus fábulas, ¿no? Sus textos descriptivos, sus textos instructivos, ¿no? Sus propios textos ya pueden utilizar correctamente la letra B. ¿Sí? Porque de las cuatro reglas, ¿no? Sé que algunas reglas ya lo tienen en mente, ¿no? Muy bien, niños. Espero que hayan entendido esta clase de hoy, ¿sí? Acerca del uso correcto de la B. Y, pues, espero que lo resuelvan esa práctica con eficiencia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!